Yo estoy recorriendo todos los mercados, no importa, como lo ha dicho el señor donador, los colores siempre los vamos a seguir apoyando. Ahorita la necesidad más fuerte de aquí del mercado de Quejal pasó en la techumbre, donde yo ya me comprometí a darle una arreglada a la techumbre, que empezaban después del día 15, vamos a empezar a arreglarlo. Ya hablé a la Secretaría de Obras Públicas, porque de alguna manera yo le voy a dar seguimiento para que se cumpla con lo que se está prometiendo. Y quiero decirles que voy a seguir yendo a los mercados. La próxima semana voy al mercado de Jobutla también, donde voy a estar ahí, también oyendo a todos los comerciantes para ver las necesidades.